Ono Turismo aterriza en Montevideo y ha elegido esta vibrante ciudad para establecer su nueva oficina temática, que marcará un antes y un después en el desarrollo de la legislación turística de la región de América Latina y el Caribe. Este logro es el resultado de un acuerdo histórico entre ONU Turismo y el gobierno de Uruguay, que desde el inicio del proyecto mostró el mayor interés en acoger esta oficina temática. En Zamarcanda, la Asamblea General aprobó la creación de Observatorios de Derecho del Turismo como una iniciativa pionera de ONU Turismo. En noviembre de 2023, en la Universidad de Salamanca, se firmó un primer acuerdo para colaborar en el establecimiento del primer Observatorio de Derecho del Turismo para América Latina y el Caribe, creado con el Banco Interamericano de Desarrollo. La Comisión Regional de ONU Turismo celebrada en Maradero, Cuba, apoyó la candidatura de Uruguay, que finalmente fue aprobada por consenso en el Consejo Ejecutivo de ONU Turismo de Barcelona. Hoy se celebra la ceremonia de firma del acuerdo, un paso más de Uruguay en su compromiso con el derecho del turismo, y demuestra que es uno de los países campeones del Código Internacional para la Protección de los Turistas, y uno de los primeros estados que está en proceso de integrar en su legislación turística tanto los principios reconocidos en el Código Internacional para la Protección de los Turistas, como los establecidos en la Convención Marco sobre Ética en el Turismo, mostrándose una vez más como pionero en esta materia. El apoyo de Uruguay a estas iniciativas y los esfuerzos realizados por el país para el desarrollo de legislación turística, que abarque todos los factores de sostenibilidad, lo convierten en líder en la región en materia de derecho del turismo. La nueva oficina de ONU Turismo en Montevideo es mucho más que un espacio físico, es un centro de innovación y colaboración. Desde aquí, se coordinarán iniciativas que impulsarán el derecho del turismo en toda la región de manera continua y sistemática, permitiendo recolectar, organizar, analizar, actualizar y difundir la normativa turística, tanto vigente como la que esté en proceso de desarrollo en todos los países de América Latina y el Caribe. El Observatorio del Derecho del Turismo es un instrumento de vanguardia, en continua evolución, que ONU Turismo y el Banco Interamericano de Desarrollo ponen a disposición de los estados miembros y que prestará servicio a todos los operadores del sector. El derecho del turismo, por su crecimiento, por su importancia y singularidad, requiere de herramientas que permitan su desarrollo armónico y coherente para dotar a todos los actores del turismo de la seguridad jurídica necesaria y de marcos jurídicos transparentes e inteligentes que se adapten a la evolución constante del sector. Además, el Observatorio se configura como un foro interactivo de colaboración entre las administraciones y las instituciones de educación superior de la zona, lo que aumentará la producción científica y el conocimiento de este ámbito del derecho, siendo especialmente reseñable la posibilidad de impartir docencia a través de su aula virtual, la realización de trabajos conjuntos y, por supuesto, la puesta a disposición de todos los interesados, de manera gratuita, de la primera base de datos, dedicada expresa y exclusivamente al derecho del turismo, Turismo Lex. El impacto de esta iniciativa se extenderá mucho más allá de las fronteras de Uruguay. Toda la región de las Américas se beneficiará de los recursos, la experiencia y el conocimiento generado a través del Observatorio y esta oficina temática que hoy inauguramos. A través del Observatorio, ONO Turismo proporcionará a sus países recomendaciones, publicaciones y seminarios sobre temas de interés jurídico para la región. Esto no sólo impulsará el derecho del turismo con una mejora constante de la legislación turística, sino que también fomentará la cooperación regional, el intercambio cultural y el desarrollo de un turismo sostenible. La ley es una de las herramientas esenciales para ordenar la actividad turística y afrontar los retos del sector. Juntos, estamos construyendo un futuro donde el turismo no sólo sea un motor económico, sino también una fuerza para el entendimiento cultural y la sostenibilidad ambiental. Para más información sobre cómo ser parte de esta iniciativa, visita www.unwto.org. El futuro del turismo comienza aquí, en Montevideo. Señor Presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, autoridades internacionales que nos acompañan, autoridades nacionales, a todo el público presente, tengan un muy buen día y una calidad bienvenida. Hoy es un día histórico, es un día histórico para el Uruguay, para la ONU, para el turismo, para la vasta región de Latinoamérica y el Caribe, para el mundo del derecho en general y especialmente para el mundo del derecho del turismo, para la actividad turística toda. La creación de este observatorio del derecho del turismo y su instalación hoy aquí, en nuestra capital, en Montevideo, en esta Casa ONU, es un hito histórico que hemos ayudado a alumbrar desde hace dos años, por el impulso inicial del ex ministro de turismo, Tabaré Viera, el actual ministro Eduardo Sanguinetti, de todo el equipo de ONU Turismo, Gustavo Santos, Alicia, Gómez, Emily, Manuel, al equipo del Ministerio de Turismo, comandado por la doctora Noelia Fernández, aquí presente, es un hito histórico que hoy celebramos con mucho orgullo. A Gustavo Rangruch le debemos decir que el derecho es y está en el ámbito de la cultura y de los valores que están bien presentes aquí en este observatorio del derecho del turismo. La actividad turística crece a pasos agigantados, en un mundo más y mejor comunicado nos impone nuevos desafíos, como lo es el mundo digital, la inteligencia artificial. Y Uruguay se compromete con sus más firmes esfuerzos a ser un protagonista de este observatorio del derecho del turismo. No puedo dejar de agradecer el apoyo del ex ministro de turismo, Tabaré Viera, el actual ministro Eduardo Sanguinetti, el presidente de la República, doctor Lacalle, quienes desde el primer momento han apoyado incondicionalmente el rol, el papel que el derecho tiene en la actividad turística. Para terminar, simplemente, en homenaje a la Universidad de Salamanca y al profesor Melgoza aquí presente, quien nos permitió y nos dio la oportunidad, hace ya algún tiempo, de iniciar formalmente el proceso de establecimiento de este observatorio, citar a uno de los grandes de la España del siglo de oro, Pedro Calderón de la Barca, que decía que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor viene el pequeño, que toda la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Hoy, luchando todos juntos, concretamos este sueño. Muchas gracias. Buenos días, presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Ruiz Lacalle, estimado señor ministro Eduardo Sanguinetti, Pablo Ruiz, gracias por recibirnos hoy en la Casa de Naciones Unidas. Hoy es un día muy emocionante para el turismo. ONU Turismo abre su primera oficina temática en Montevideo, Uruguay, el Observatorio de Derecho del Turismo para América Latina y el Caribe. Esta iniciativa nace justamente aquí en Uruguay, hace más de dos años, en Punta del Este, durante el primer Congreso de Derecho del Turismo, que fue organizado en el marco de la Comisión Regional de las Américas de ONU Turismo. Y fue ahí cuando empezamos a soñar juntos con crear una herramienta que permitiera generar conocimiento sobre la normativa turística, que permitiera a los países compartir conocimiento, buenas prácticas, lecciones aprendidas y con la cual también queríamos poder apoyar a los gobiernos a través de recomendaciones, publicaciones, modelos de ley, seminarios y asistencia técnica en el desarrollo y actualización de la legislación turística. El sector del turismo, por su complejidad, requiere de marcos jurídicos claros, coherentes y armónicos que puedan responder a los retos que afronta entre ellos la transformación digital, la inteligencia artificial y la sostenibilidad. Este observatorio es un proyecto pionero que convierte a la región de América Latina y el Caribe en un referente para otras regiones del mundo. Me llena de satisfacción poder decir que este es el producto de un extraordinario trabajo de equipo, capitaneado por nuestro secretario general, Zulán Polón y Gashvili, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, los países de las Américas y los colaboradores académicos que con tanta ilusión y generosidad nos han arropado desde los inicios. Mi especial gratitud y reconocimiento a Uruguay, presidente doctor Lacalle, querido ministro Eduardo Sanguinetti, Ignacio Curbelo, Julio Facal, por el liderazgo desde el principio en todas las iniciativas jurídicas que hemos iniciado desde ONU Turismo como campeón del Código Internacional de Protección de los Turistas y próximamente también campeón de la Convención Marco de Ética del Turismo. Gracias por contribuir, por ayudarnos, por el apoyo. Estamos felices de aterrizar en Montevideo y de seguir trabajando con todos ustedes para el futuro del derecho del turismo. Gracias. Querido señor presidente, querido ministro, africción Pablo, querido ex-ministro, porque esto lo empezó a usted y lo terminó Eduardo, siempre bajo su equipo y su conducción, querido presidente. Querido ministro de turismo de Brasil, embajadores, autoridades, amigos de la prensa. El antecedente más fuerte que tiene el derecho del turismo para Naciones Unidas, para ONU Turismo es el Código de Protección de Turistas que nace en el contexto del COVID, en un mundo que se enfrentaba a una pandemia desconocida que aparecía al mismo tiempo en todo el mundo y las reacciones fueron diversas y necesitábamos medidas comunes y necesitábamos visiones comunes. Y así nació el Código de Protección de Turistas y ya en ese momento el presidente de su equipo fue la base de ese trabajo. A partir de allí empezamos a trabajar en un, como dijo, como me lo dijo Alicia, en la Comisión de las Américas de Quito, nació esta idea de que necesitamos consolidar todo este trabajo en una estructura, en una estructura y en un instrumento, con un observatorio de allí y la cooperación invalorable de BID. Acá nos acompaña Juliana, su líder es turística en este momento, y con el acuerdo con BID que nos financió toda esa primera etapa de nuestro sistema y nos acompañó, pudimos empezar esta tarea de soñar que podíamos construir una herramienta que le sirviera a nuestros estados para generar una mejor legislación. Usted bien lo sabe, presidente, mejores leyes finalmente generan mejores políticas. Y esperamos que este observatorio, que además reúne a una innumerable cantidad de acompañantes académicos, universidades, es decir, todo aquí en la Salamanca, donde hicimos nuestro primer seminario de Derecho al Turismo en noviembre pasado. Ese conjunto de universidades también son la base de este observatorio. Y está en Uruguay, no de casualidad. Ustedes fueron la base, la simiente de este trabajo. Ustedes fueron los que verdaderamente lideraron este proyecto. Ustedes tienen la continuidad institucional que necesita una sede de este tipo. Y además, todos los países que estamos aquí presentes en la región somos deudores de este trabajo que ha hecho su equipo en el Uruguay presidente. Así que mi agradecimiento, nuestro agradecimiento, el saludo del secretario general sobre la pública de Azbir y que recientemente estuvo con usted. Y usted sabe la vista que tiene y el aspecto que tiene por nuestra región. No solamente por su país, sino por nuestra región. Muchísimas gracias al Uruguay y estoy convencido de que este es el primer paso para que tengamos juntos la legislación necesaria para hacer un turismo cada vez más sustentable, cada vez más exclusivo y cada vez más resiliente. Muchas gracias y el próximo seminario al cual los invito será en la ciudad de Córdoba, en mi ciudad, que además donde está la universidad más antigua, el Coro Sur. La Universidad de Córdoba en el 1613 fundada por los jesuitas y por los estatutos de Salamón. Así que a finales de noviembre están todos invitados para que sigamos trabajando juntos para un turismo mejor. Muchas gracias a todos. La palabra al señor ministro de Turismo, Eduardo Zaninetti. Muy buenos días para todos. En primer lugar quiero agradecer la presencia del señor presidente de la República, el doctor Luis Lacalle. También la presencia del director regional para las Américas, para América Latina y el Caribe, el amigo Gustavo Santos. También agradecer al dueño de casa, al señor coordinador residente de la ONU en Uruguay, Pablo Ruiz. Agradecer la presencia del director general de Secretaría del Ministerio de Turismo, Ignacio Curbelo. Al doctor Julio Facal, pieza fundamental en este observatorio. Al equipo jurídico de la ONU, encabezado por Alicia Gómez, por el ministro Mayer y por Manuel. Al señor ministro de Turismo, Celso Sabino. Fundamentalmente agradecer a quien inició este observatorio, al señor Tabaré Viera, el ex ministro de Turismo, senador del día de hoy. Al resto de las autoridades nacionales, departamentales, al resto de los amigos invitados del exterior que son partícipes de este observatorio. A las autoridades de las cámaras y de los gremios de la actividad turística de nuestro país. A la prensa presente y a todos los amigos. Es un honor para mí estar celebrando un hito significativo para el turismo y en especial para el derecho del turismo, como es la apertura de este primer observatorio legal del turismo. Este observatorio es el primero de la ONU en la región y eso también hace que sea el primero del mundo con la importancia que eso conlleva. Hace casi tres años que veníamos trabajando, como ya lo manifestaron, desde el 2022 que ya lo veníamos trabajando con las distintas participaciones de distintos amigos, como el profesor Javier Negoza, con Alicia, con Emily, con Manuel, con el resto de profesores que nos acompañaron. Obviamente el trabajo destacado del doctor Ignacio Curbelo y del doctor Julio Facal. Y nosotros pensábamos justamente que de acuerdo a las necesidades que tenía nuestra actividad teníamos que tener herramientas que fueran acompañando la velocidad con la que los cambios se están procesando y es fundamental tener una normativa adecuada y actualizada en los tiempos que corren. Entonces por eso soñamos en tener esta herramienta, como es el observatorio legal del turismo, en el cual participan los distintos profesionales de cada uno de los países, delegados de cada uno de los países, pero también la academia, que es parte fundamental en el desarrollo y en la continuidad que vamos a tener, si Dios quiere, en esta actividad. Como decía, es necesario generar una estructura que fuera inclusiva, abierta y ágil para intercambiar experiencias, saberes y requerimientos por parte del sector turístico. Todos aportamos desde nuestra perspectiva, cada uno de nuestros países, las experiencias y conocimientos específicos. Y en ese particular hay que tener una coordinación importante y en eso destacamos la coordinación que lleva a cabo la doctora Alicia Gómez y su equipo de la ONU Turismo, que no solamente para el observatorio, sino para todas las actividades cotidianas, tenemos un gran apoyo y un gran intercambio, de lo cual estamos realmente agradecidos. Sin ningún lugar a dudas, también quiero agradecer y resaltar la actitud innovadora y positiva de las autoridades de la ONU Turismo, encabezada por el Secretario General, Sula Pobre Ríker, y del Director Regional para América Latina y el Caribe, el señor Gustavo Santos, que realmente es una de las piezas fundamentales, sin ningún lugar a duda, para el desarrollo de este observatorio. Desde hoy Uruguay será protagonista en el derecho del turismo, y esto es así porque ha sido distinguido por más de los 160 miembros que tiene hoy la Organización Mundial del Turismo. Y esto no es porque sí, esto es justamente resultado del esfuerzo, del trabajo, del compromiso que ha tenido Uruguay en las distintas instancias. Ya lo decía Gustavo Santos en la participación de Uruguay en el Código de Protección de Internaciones Turistas, en el Código de Ética, en el cual tenemos un miembro, el doctor Julio FACAC, que eso también nos ocurre como país, y con el cual nosotros queremos y estamos involucrados en seguir trabajando y en seguir generando las oportunidades para que exista una legislación más armónica, más eficiente, actualizada, para el desarrollo del sector y para la protección de los turistas, de los operadores y de los estados en el cielo. Por último, quiero agradecer a todos su presencia, el apoyo, y bienvenidos a esta casa que es su casa. Muchas gracias a todos. Buenos días para todos. Hace un mes y medio o dos que nos juntamos con el ministro Sanguinetti me traía un listado de actividades para el sector turístico y cuando me mencionó esta me costó observatorio, legal, derecho, turismo y cuando me explicó claramente supe que era algo, como decía Nacho Curuelo, algo importante, un hito. Me acordaba relleno cuando Gustavo hablaba de que más leyes mejoran. Yo ahí tengo un matiz, pero capaz que después, tomando algo más distendido lo podemos conversar. En el año 1994, una persona muy importante en nuestro país, que fue Canciller Héctor Grossespiel, me regaló el Código del Consumidor de Francia. En 1994, Francia tenía un Código del Consumidor. Claramente, el turista es un consumidor. Y claramente, el abordaje que se hizo desde acá, que es un abordaje internacional, apela también a la forma misma del turismo, que básicamente no solo es de un país al otro, sino que se tiende a estandarizar al turismo. Entonces, capaz que me aproximo un poquito, y digo que las reglas claras hacen que las cosas pasen mejor. ¿Por qué? Porque creo que a veces también tenemos esa idea, supongo que en Argentina también, porque es muy latino, ¿no? A diferencia del derecho anglosajón, que es un derecho de costumbre, ¿no? Mi abuelo se llevó bien con tu abuelo, mi padre con mi padre, y yo contigo, ¿para qué vamos a andar escribiendo? Si ya sabemos cómo hay que hacer las cosas. Al latino le gusta más escribir. A mí me da un poquito de temor que cuando escribimos demasiado quedamos muy encorsetados, quedamos muy rígidos. Y como el mundo cambia cada vez más rápido, Wambia no enamorarnos mucho de leyes tan rígidas que terminen en poco tiempo perjudicando, porque ha comprobado, y en esta actividad sobre todo, las plataformas, la forma, no me quiero meter en terrenos cabrosos, pero la forma de alquiler, todo lo que los operadores turísticos saben. Bueno, hemos ido caminando. Porque, ¿qué se supone el turismo? El mejor servicio al turista. Por supuesto que protegiendo a quien trabaja el turismo, que opera el turismo. Entonces yo creo que ese es el fino equilibrio que nosotros tenemos que tener. Y yo me quedo con algo que para mí es muy importante, que a veces uno anda como caballo de lechero mirando su país y mirando lo que hace, y ni siquiera se toma el trabajo de mirar para atrás ni para los costados. Y como por lo general lo que no se mide no se puede mejorar, yo creo que medir en este caso es más, es observar. ¿Qué hizo tal país con las plataformas? ¿Qué hizo tal país con la estadía de temporada? ¿Qué hizo tal país? Bueno, y ahí nos permite con humildad y con sabiduría calibrar qué es lo que estamos haciendo hoy. Y en este mundo digital y de larga distancia, y trabajo a distancia, para mí sigue teniendo cierta relevancia el afincar, la cueva, el lugar. Y que el lugar elegido sea Uruguay, y en este caso Montevideo, va a ser que distintas personalidades, gente que sabe, venga acá a generar ese núcleo donde salen determinadas cosas. Y por eso agradezco al Ministro de Turismo, como también lo hacía Tabaré, que realmente se han puesto la camiseta del sector y lo han entendido, lo han comprendido. Agradezco que hoy me hayan invitado acá, porque la verdad, creo que si lo usamos de buena manera, si miramos, si observamos, y después si tenemos la voluntad de cambiar, que eso no es muy común a veces, capaz en mi profesión, estoy seguro que vamos a poder acompasar los tiempos de una actividad que tiene como pocas en el mundo la felicidad y la alegría. O sea, la materia prima del Ministro de Turismo, no te quejes, es la felicidad y la alegría, no hay otro así. Esto no pretende sacar la importancia, al revés, le estoy dando una importancia vital, porque esencialmente el ser humano vive de sentimientos, y esos sentimientos, cuantos son los lindos, son los que nos llenan la vida para las otras que son más de esfuerzo y más de sacrificio. Así que, muchas gracias a la ONU, muchas gracias a todos los que trabajaron atrás, porque yo vine hoy, me paro acá, hablo y me pelo, y queda gente que ya trabajó y gente que le va a poner esfuerzo, así que desde ya, agradeciendo lo que van a hacer, ojalá nos sirva, ojalá nos ilustre, ojalá nos ilumine, y ojalá los gobernantes, los que nos estamos viendo y los que están viniendo, sepan utilizarlo de buena manera. Buenos días para todos. No, pide Manuel establecido, muy bien. Excelente, las buenas prácticas. Gracias. Gracias.